Póngale el ojo a la bloguera rusa de 6 años de edad que entró a la lista de los youtubers mejores pagados de la lista Forbes. Anastasia Rancinskaya se convirtió en la única persona del sexo femenino en formar parte del top 10 de la lista de youtubers de la revista especializada en el mundo de los negocios y las finanzas. El principal canal de la niña llamado La Ignastia, creado en 2016, ofrece videos en varios idiomas sobre sus actividades diarias, juegos, paseos con su familia y visitas a parques temáticos. Sin embargo, gracias al total de sus canales en esa plataforma, la niña rusa ocupó el séptimo lugar de la lista con 18,5 millones de dólares de ganancias al año y 190 millones de seguidores más que la población que existe en su país. Mientras que en el primer puesto de la lista se ubica Ryan Cahy con apenas 9 años de edad y con una ganancia de 30 millones de dólares al año en esta plataforma y con más de 27 millones de suscriptores. Aunque esta es la segunda vez que Anastasia aparece en la lista de YouTube en Forbes, ya en TikTok hace lo propio porque apenas en un año ya suma 3 millones de seguidores.